El gobierno algo estará buscando detrás de esa ley, o detrás de que se apruebe, porque ellos son los primeros en saber que con esa ley no van a poder quitarle ni siquiera un chicle a cualquier funcionario de las pasadas gestiones de Danilo Medina, porque carece de carácter retroactivo y carece porque así lo consagra la Constitución de la República y ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Hoy día todos podemos darnos a conocer a través de YouTube y Facebook y si tú eres de los que está decidido a dar a conocer su marca personal o proyecto empresarial, Resorte Media tiene a disposición los espacios fílmicos y todos los equipos audiovisuales para hacer tu sueño realidad al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso posible. José Ignacio Paliza está jugando con fuego, porque ha dicho que la ley de extinción de dominio se va a aprobar sí o sí. Y la gran verdad que él no dice, y lo digo de inmediato apenas comenzado este comentario, es que esa ley de extinción de dominio es inoperante para recuperar bienes o fortunas que funcionarios pasados hayan hecho o digamos acumulado de manera para nada ética en su ejercicio en el manejo de la institución que le tocó en el Estado. Esa ley no sirve para eso porque no puede tener carácter retroactivo porque no está o no puede estar por encima de la Constitución que consagra eso, que ninguna ley puede aplicarse hacia el pasado. Eso es lo que significa carácter retroactivo, pero al mismo tiempo es peligroso. Es peligroso en el presente porque literalmente en el momento mismo que esa ley se apruebe, yo creo que usted escuche esto, en el momento mismo que esa ley quede aprobada, ojalá y que no, a cualquier dominicano, cualquier abogado podrá armarle un trompo y hacer que lo despojen fácilmente de sus bienes porque esa ley opera con una lógica inversa a la presunción de inocencia. Cuando a ti te acusan de algo, hay que demostrarte que tú eres culpable. Bajo el esquema de la ley de extinción de dominio, cuando se te acusa de que tus propiedades no fueron adquiridas de manera lícita, entonces yo tengo que probar la licitud de las mismas. Es totalmente una vuelta patas arriba de la presunción de inocencia que erosiona el Estado de Derecho. Esa ley, señores, así como está, puede ser utilizada, oigan bien, utilizada como un arma política para despojar a cualquier persona de sus bienes, en especial una persona que represente un peligro para el Estado, en este caso, un peligro para un gobierno X, y repudia en verdad y causa, digamos, hasta náusea. Ver cómo la masa se deja manipular fácilmente y se logra, a su vez, la aprobación de esa misma masa acéfala para una ley que puede ser utilizada en contra de cualquier persona trabajadora, de clase media, de clase media alta, que en un punto X de su vida se convierta en blanco de un gobierno tal, tras simplemente hacer críticas, críticas, ¿no? Lo que nos asiste en el marco de una sociedad democrática. No es bueno para nosotros, no es bueno para nuestro Estado de Cosas, como se dice, que se apruebe esa bendita ley. Claro, el gobierno algo estará buscando detrás de esa ley, o detrás de que se apruebe, porque ellos son los primeros en saber que con esa ley no van a poder quitarle ni siquiera un chicle a cualquier funcionario de las pasadas gestiones de Danilo Medina, porque carece de carácter retroactivo y carece porque así lo consagra la Constitución de la República y ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Esa ley solo puede operar en lo adelante, ¿no? Desde el momento mismo en que entre en vigencia y, en efecto, puede ser utilizada incluso para que funcion... o pudiera, para que funcionarios que están actualmente vigentes sean las primeras víctimas de dicha ley. Pero nosotros como sociedad no tenemos por qué darle nuestro respaldo ni a esa ley ni a nada que ponga en entredicho la presunción de inocencia. José Ignacio Paliza está jugando con fuego. ¿Y por qué está jugando con fuego? Porque si bien es cierto que el interés que él tiene en que se apruebe esa ley obedece a algo particular o de un grupito, ¿no? Al mismo tiempo también es cierto que la misma ley se le puede aplicar a él. Él, en este caso, estaría viendo el beneficio, lo está maximizando a un punto tal que psicológicamente no lo está contraponiendo al efecto adverso que pudiese venir, el cual él está minimizando. Eso se llama en psicología sesgo de impacto. Cuando tú, en aras de ir tras algo, te interesa tanto que el efecto colateral, el efecto secundario negativo, que puede ser igual o peor que lo que... O sea, puede, digamos, ser el efecto opuesto tan grande que no justifique la ganancia. Pero aún así, como tú estás enfocado en lo que vas a obtener, tú simplemente disminuyes el efecto del mismo. Eso es sesgo de impacto. Y eso es lo que está pasando con José Ignacio Paliza en este momento al pararse en dos patas a decir que esa ley se va a aprobar sí o sí sabiendo él que no la podrán utilizar contra exfuncionarios, sino que la misma tiene carácter de tiempo presente a futuro. Pero, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es el interés en que se apruebe esa ley? Miren, señores, ¿saben qué? A alguien, es lo que voy a decir ahora, si guarden esta grabación, a alguien le quieren hacer un trompo con esa ley. A algún empresario, no sé, a algún político, pero a alguien esa ley no se está aprobando por amor al arte. Olvídense de eso. A alguien le quieren quitar algo. Oigan, alguna familia poderosa e importante de este país o algún político, pero ya se tiene el plan que justifica que se quiera aprobar esa ley. Por ahí anda la cosa. Los clasificados de impolíticamente correctos, estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018 a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado a los 115 mil dólares, pero este, este Especimen en particular está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo si quieres tener, digamos, la oportunidad ¿no? de entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre al precio que se tiene en especial en los clasificados de impolíticamente correcto. Porsche Panamera 4S año 2018 Quick Turbo todo en leather doble zoom roof seis cilindros por cierto. Este coche tiene un driving sencillamente espectacular, se siente cómodo el contacto con digamos con la pista y tiene una panorámica una pantalla bastante bastante ancha ¿no? y muy al diseño es tremendo también señores este coche este carro está repito por encima de los 115 mil dólares 115 mil dólares en un mercado local pero este en particular está a un precio de oportunidad año 2018 este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo andando en las calles de Santo Domingo con el color rojo por dentro tú también puedes digamos darle una juguera si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que se tiene acá en los clasificados de impolíticamente correcto y de paso aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de a través de los clasificados de impolíticamente correcto puede ser un vehículo puede ser una casa en fin no tienes que pagar por ello solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta clasificados de impolíticamente correcto vamos ya rumbo a la oficina ¿no? un paseo tremendo en este tipo de vehículos de lujo realmente se siente una gran diferencia por así decirlo y no como el eslogan angel del supermercado en cuestión Viaja Tours tiene para la familia dominicana en especial para las parejas de esposos un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con adivinen con qué incluido con disertaciones por ejemplo del pastor Carlos Peña en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado gracias por mantener tu apoyo a nuestras plataformas hemos creado hemos habilitado nuestro Patreon para que todos los que desean que esto siga en pie hagan sus aportes pueden ahora mismo en la etiqueta que van a ver en la parte superior hacer clic entrar y apoyarnos en la categoría que decidan y gusten desde un dólar en adelante con esto ustedes se convierten en nuestros financiistas y hacen posible que compremos más equipos ampliemos nuestro personal de recursos humanos y también tengamos más analistas en terradal 3.0 en el otro canal de nervios santos en donde se cae el show y en impolíticamente correcto la plataforma principal gracias a todos ustedes por su atención no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones comentar dar like y compartir la farmacia medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo los medicamentos están en 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda república dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina farmacia medicar GBC es la farmacia de los dominicanos energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga una sola inversión una solución para toda tu existencia ser solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre como ellos hacen posible que tu te conectes con la energía más eficiente pura y limpia que es la energía del sol que te conectes a la energía